Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Hay que al azar todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente, impertinente Aunque trate siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Ni el reflejo en el espejo está loco De atar todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos De noche cerrada entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de locuraciones De teorías en universal Galimatías Marionetas 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 de agua A la deriva Bailando a lomos de oleajes de surf No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos A todos no A todos no Uuuh Uuh 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 Qué ruido hace Un hombre Un hombre Que se quiebra En soledad Qué cobijo Encontrará En la sombra de un mal Pensamiento Que intentan desplumar nuestras alas Como si fueran Casino de Las Vegas Se saliera el conejo del sombrero Desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no A todos no A todos no Uuh 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 Gracias.